Trabajar en los Estados Unidos es el sueño de muchos. A mí se me dio esta gran oportunidad hace algunos años en la calurosa ciudad de Miami. Y cuando me tocó declarar mis impuestos, no quise tomar riesgos y fui con los más grandes, con Toro Taxes. En este país es vital hacer las cosas bien para progresar. La declaración de impuestos es un tema muy serio, por eso te aconsejo ir con los mejores. Toro Taxes. 1-800-TORO-TAX. Nadie te da más. ¡Gracias!